Si queremos armar el maniquí con los moldes bases, una vez que hicimos el molde base, tanto sea para hombre o para mujer, es en la misma mecánica, lo que vamos a hacer es, una vez que trazamos el delantero, cavamos la cintura del trasero, que antes necesitábamos la línea recta para las líneas de referencia del delantero. Tenemos los dos moldes bases, tenemos las pinzas caladas, ¿Qué hacemos? Los dibujamos sobre cartón. Si es al 50% como este que es al 50%, ¿Sí? No necesitamos mucho cartón y el cartón no tiene que ser demasiado duro porque es al 50%. ¿Bien? Con un cartón de una caja común podemos hacerlo. Los marcamos por dos cada uno, ¿Sí? Este lo podemos marcar doble, o sea, lo marcamos así, después le damos vuelta así, lo apoyamos al otro lado y lo marcamos, ¿Sí? Doble. Este no porque tiene como una suerte de pinza acá, aunque lo podemos marcar doble, pero le tenemos que marcar esta pinzita que tiene acá en el medio. Una vez que tenemos esto, lo tenemos cortado en cartón, vamos a ver los pasos. Armamos el delantero, recuerden que donde tenemos, recuerden, por ejemplo, el delantero que habíamos bajado, desde la altura del pectoral le bajamos 2 centímetros al 50 y 4 centímetros al 100%. Y hacemos una línea hacia la sisa, ¿Sí? Dos o tres centímetros hacia la sisa, y una línea hacia la línea central, desde el mismo lugar, dos o tres centímetros. Esas líneas las vamos a quebrar, las vamos a quebrar, obviamente, en el cartón, ¿Sí? Las quebramos así, para que nos marque el pectoral y de paso es más fácil unirlo, ¿Ven? Y acá también lo vamos a quebrar, para que sea más fácil unirlo. En la espalda vamos a hacer también unas líneas, una línea que vaya desde el punto de sisa hacia arriba, unos 5 centímetros, y desde el punto de sisa, desde el punto de pinza hacia la sisa. Acá va a estar el homóplato, ¿Sí? Una línea que me olvidé de decirles, que también la vamos a marcar, pero solo para quiebre, es desde la cintura nueva, la que cavamos ya, hasta el punto de la pinza. Es otra línea, que también lo único que vamos a hacer es quebrarla, en el cartón. La quebramos así. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar así. ¿Sí? Como que la espalda se mete para adentro, porque en realidad la espalda se mete para adentro. Esperen, esperen que se lo voy a hacer a este. Rick, presta atención. Hasta la cintura. Y ahí quiebro. Y ahí quiebro. Obviamente a que hacer hago reglas. Yo la hice a mano alzada, porque acá no puedo meter una regla. ¿Sí? Y la quebras ahí. Entonces, ¿ves que te queda metido para adentro? Te queda la espalda metida para adentro. Porque la espalda del hombre se mete para adentro. O sea, la mujer también. ¿Sí? Se mete para adentro así. Entonces, vamos con los pasos. Pasos para pegar. Agarramos el delantero, pegamos esta. Que sería esta. Esta. Así las pegamos. Apoyamos primero de este lado, del lado de atrás. Apoyamos así hasta la cintura. Hasta la cintura. Y pegamos esta parte. Con cintas atravesadas. Cuando vamos a pegar la parte de abajo, quebramos a la mitad. ¿Sí? Y como esto va a estar pegado. Yo voy a pegar también este para... Porque como no te quedó y por ahí te olvidás. Rick. Y para todo lo que lo quieran hacer, lo voy a pegar. En la parte de la cintura pegamos una atravesada. En realidad todas son atravesadas. Yo en este momento lo estoy haciendo así porque es papel. Atravesada. Quebramos ahí. Y hacíamos esto. Pegamos este pedacito primero. Con cinta atravesada. Yo no lo voy a hacer ahora con cinta atravesada. Pero ustedes sí. Y después doblamos esta parte. Y ya nos era más fácil pegarla. ¿Ven? Así era. Recuerden que en los hombros y en los costados lleva un refuerzo de 3 o 4 centímetros. ¿Está bien? Y nos quedaba así. La parte de atrás era más fácil porque la doblamos así. ¿Recordás Rick? Y para todos los que no saben. Y pegábamos así. Primero en la cintura. La primera la pongo en la cintura. Para que ya la cintura no se me mueva y el resto sea más fácil. Y después pegábamos los otros, ¿no? Recuerden que la cinta es atravesada. Yo la estoy pegando así porque es papel y porque nada más es una indicación lo que estoy haciendo. Pero la cinta va atravesada. No paradita así como la estoy poniendo yo. ¿Bien? Ahí. Y ahí. Abrimos y nos queda así. ¿Sí? Acá en los hombros pegamos los hombros y le pegamos un refuerzo. ¿Recuerdan? Así era. Pegamos el hombro. Y le hacemos un refuerzo en cartón. Vamos a hacerse en ese cartón. ¿No? Ahí. Mita y mitad. ¿Sí? Yo lo había pegado y lo había puesto cinta. Las dos cosas. Si pueden hacerlo como yo lo hice, mejor. Porque así queda más reforzado. Ahí. Y después le ponía la cinta. De un lado atravesada. Recuerden, yo acá la estoy poniendo derecha para hacerlo más rápido. Pero ustedes le ponían atravesada. Y lo pegamos en el medio, mitad para este lado y mitad para el otro lado. Lo mismo hacemos en el cuello. Mitad de este lado. Y mitad de este otro lado. Una vez que hicimos esto, pegamos el costado. Recuerden hacerle un tejito en la cintura. Para que nos quede más fácil de pegar. Entonces, pegamos la parte desde la cintura hacia la sisa. La pegamos en línea recta. Pero acuérdense con la cinta atravesada. Atravesada. ¿Sí? No así como la estoy poniendo yo. Encima la estoy pegando mal. Ahí. Cintura con cintura. Ay, se me estaba aumentando ahí, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Estás enloqueciendo? Bueno, ahí. Después pegamos. Una en la cintura. Después quebramos ahí. Pegamos este pedacito. Recuerden, cinta atravesada. Y después pegamos este otro pedacito que lo doblamos así. Para que sea más fácil de pegar. Cinta atravesada. Yo estoy con la cinta puesta derecha. Ustedes van cinta atravesada. Recuerden que acá también le poníamos un refuerzo. Y uno más abajito acá. Ahí. Y uno más abajito acá. Y se lo reforzamos con cinta también. Yo la voy a poner a lo largo, pero ustedes la ponen atravesada. No me canso decir. Sí. 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 Y acá arriba, a la cinta. le pegamos una que era la mitad para este lado en el medio y la mitad pegado a la vuelta entonces ven que me queda igual igual que el quise en cartón este es tu recordatorio para que no te quejes y digas ay pero no me acordaba como era esta